Hola, ¿qué tal? Soy Jesús González y hoy vamos a elaborar una pasta de té rizada. Es una pasta que la vamos a escudillar en una lata de horno y se hace con manga, no con rodillo. Y para ello vamos a gastar mantequilla, el ingrediente esencial, azúcar glass, harina, huevo, sabor a vainilla, una infusión de té rojo y si quisiéramos hacerlas de cacao, el cacao que gastemos se lo tenemos que quitar al peso de la harina. En primer lugar echaremos la mantequilla. Hecha fumada y la vamos a batir con el azúcar glass, para que se mezcle. Ya tenemos el azúcar mezclado con la mantequilla. Se ha hecho una especie de fumada. Ahora mezclamos la vainilla. Ahora mezclamos el huevo. Le incorporamos la infusión. Ahora incorporaremos la harina y escudillaremos en una lata. La harina siempre tamizada. Ahora mezclaremos la totalidad de la harina. Bueno, ya tenemos toda la harina mezclada y ahora haremos las pastas. ¡Gracias! 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 Que os dejo en la descripción Yo las he hecho de mermelada de fresa De crema de avellanas Y mermelada de melocotón Las podéis hacer del sabor y la decoración que queráis Ciruela roja, ciruela verde Trocitos de fruta escarchada Cualquier decoración le pega a estas pastas de té Ahora las cojeremos a 200 grados durante 7 minutos ¡Suscríbete al canal!